El líder de la Luz del Mundo se declara no culpable de abuso sexual. Nassón Joaquín García fue acusado de 26 delitos sexuales, incluido trata de personas, pornografía infantil y violación de menores. El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, se declaró hoy no culpable de más de 20 cargos de abuso sexual, ante un tribunal en Los Ángeles, en Estados Unidos. En esa misma audiencia también se declararon no culpables otras dos detenidas, junto a García, por el supuesto abuso de al menos cuatro mujeres en Estados Unidos, tres de ellas menores de edad. Se trata de Alondra Ocampo, de 36 años, Susana Medina, de 24, y una cuarta persona involucrada en el caso, Azalea Rangel, está en busca y captura. A los cuatro se les acusa ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, de 26 delitos sexuales, incluido trata de persona, pornografía infantil y violación de menores. García, Ocampo y Medina fueron detenidos a principios de junio, después de que la Fiscalía recibiera varias denuncias a través de una página web destinada a revelar abusos sexuales en organizaciones religiosas. Los abogados defensores de García han rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones de la Fiscalía y denunciaron que su cliente ha sido víctima de un complot cibernético. El tribunal impuso una fianza contra García de 50 millones de dólares, por temor a que la iglesia pueda recolectar una cuantía menor y que el sujeto pueda escapar de Estados Unidos si queda en libertad. Sus abogados pidieron este viernes de nuevo al tribunal que reconsidere el monto de la fianza, pero la jueza Teresa Sullivan negó una reducción de esa suma, aunque pidió a la Fiscalía entregar más evidencia sobre los cargos en la próxima audiencia el 15 de julio. Al salir de la audiencia, Alan Sawyer, abogado defensor de García, dijo a medios locales que esta es la tercera audiencia que enfrenta a su cliente y que la Fiscalía no ha podido respaldar con pruebas una fianza tan alta, como en ocasiones anteriores, Sawyer advirtió que los derechos de García están siendo vulnerados. La Luz del Mundo, de hecho, reunió a 500.000 personas el año pasado en Guadalajara, México, y se calcula que puede tener entre 1 y 5 millones de devotos en todo el mundo. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia.